¿Hola? Dile por favor que es algo importante y le quiero hablar Tú le hiciste algo a mi mamá, ella me hace siempre sueñas y dice despacito dile que no estoy Y mientras hay veces que llamas a la escuela si cuidas tu lección Oh sí, pero como mi mamá trabaja, la señora del vecino me lleva al colegio Mi boletín lo firma mi mamá porque yo no tengo papá Dile esos seis años que su prima estoy, es que estoy a... Oh no, yo solo tengo cinco años, pero dígame, ¿desde cuándo conoce a mi mamá? Mi corazón lloro, ella no lo restó, pasan mis días sin fe, con este amor quemándome Mi corazón lloro, y tal que deseara, a mi color, para escuchar la voz que me cumplió Dime, si vas de vacaciones, ¿cómo era Dios pasado a las playas del mar? Oh sí, me gusta bañarme y ahora le hace nadar, pero dígame, ¿cómo sabe que hace un año me fui de vacaciones? Dime a tu mamá que llora, que no muero yo, y también a ti Pero si yo no lo conozco, ahora dígame, ¿qué le pasa? ¿Por qué ha cambiado su voz? ¿Está llorando? Mi corazón lloro, ella no lo restó, pasan mis días sin fe, con este amor quemándome Mi corazón lloro, y también se alegró, para escuchar la voz que me cumplió Dile que viena Pero ella se fue Si se ha marchado Entonces Adiós Adiós, señor Adiós Adiós Gracias Gracias Bueno, un buen